¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué estás haciendo? Jugando con esto Jugando con eso Ajá ¿Qué estás haciendo? Aquí Como estos son atumidos y estos son Este es el helicóptero Y esto es el gallito y esto es el Mira Esto es un bote Este no sé si lo armó Y si no le gusta te rompes en nada Y se rompe y se rompe y se rompe ¡Ay Dios! Papi al maestro ¡No! 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 Gracias.